Yo estoy integrando una cooperativa que se llama CACAN, estamos trabajando bien con esta cooperativa que es nueva, que es de un grupo de jóvenes de distintas localidades, entonces cada uno vende su producto, yo en esta ocasión vendo la pasa. Acá en Medanito las variedades que predominan más que sobresalen son la tino-gasteña, la rosada, que es sin semillas, y la nevado, que es una pasa chica, blanca, que anda muy bien para el mercado, para pasa. Cosechamos la uva cuando vemos que está en su punto de maduración y más que todo en su color, porque para obtener una buena pasa tenemos que tener la maduración exacta y un color exacto como para que la pasa lo podamos vender a mejor precio. Nosotros la cosechamos en bandeja, luego de acá de la viña la sacamos en angarilla, la llevamos al canchón, se la extiende manual, después que nosotros la levantamos del canchón, de donde está extendida, la pasamos una zaranda, a donde se la limpia un poco, se le saca la maleza, se le saca la hoja que queda de vid, se la embolsa y se hace montones en un salón sellado, en un depósito sellado, hasta que uno lo puede vender. El piso en primer lugar se nivela un poco, se lo nivela y después se pone una torta de barro en toda la superficie que compone el canchón y después una vez secado, seca ya la tierra, ¿no es cierto?, se extiende la uva en el tiempo que corresponde. Siempre trabajando en coordinación con el INTA, con los ingenieros, con los técnicos que tiene a cargo el INTA, creo que es muy importante, porque se coordinan trabajos, se coordinan grupos, se forman grupos a través de la capacitación que ellos nos vienen a dar acá. Yo soy parte integrante de la cooperativa CACA y en el 2010, bueno, surge la idea de hacer vino propio, ¿no? Y bueno, desde ahí empezamos y bueno, no paramos hasta el día de hoy. Bueno, yo trabajo, hago todo con uva fina, malvé, cabernet, cirá, ahora hicimos torrontés también. Y bueno, ahí hacemos vino rosado, blanco y bueno, le hacemos el patero que tiene mucha demanda y es conocido en la zona. Nosotros, la idea, compramos a pequeños productores de uvas finas para vino, más que todo en la zona de Medanito, tenemos como y la zona de San José y la zona de South Hill. Los otros vendemos acá en Fianbalá, en todos los restaurantes y gente que nos conoce, turistas, apuntamos mucho a ese rango porque bueno, Fianbalá está creciendo y bueno, se aprovecha todo ese auge turístico que hay. Catamarca, feria, vamos, el año pasado, fuimos mucho a feria, este año también ya surgieron la idea de ir a algunas y bueno, después todo lo que es vacaciones, fin de semana largo, se organizan y bueno, de manera que podamos ir todos a vender algo ahí.